Jorge Ruiz, para plantearnos algo que recién me decía él, algo lamentable de una situación que la pasó mal en donde recibió una... bueno, mejor que él no comente. Jorge, ¿cómo le va? Buenas tardes, Brío. Jorge, usted está al frente de una empresa, así es. Sí, Valle Dorado. Valle Dorado y que está en Famatina, ahí en el Valle del Bordo, en Famatina. Sí, elaboradora de triturado. Triturado de tomate. Y morrón y otra derivada más, la misma... Hasta dulce hace, ¿no? Sí. Dulce de cayote, todo eso, ¿no? Sí, todo eso, eso también. Bien. ¿Qué le pasó, Ruiz? Cuéntanos, recién usted. Mostrando, ha llegado esa orden de... un allanamiento, que entregue la máquina, que cuando yo me presento a la fábrica a trabajar, este... ¿En la jornada de fecha ahora? Sí, con la gente, venían a retirar todas las máquinas, que le pertenecen a la Valle G, dice. Me ponen ahí que, como que yo, por estafa, dice. Bueno, la carta que tiene acá, dice, Chilecito, 20 de agosto del 2015, al señor jefe de Comisaría de Distrito Famatina, Unidad Regional Segunda. Tengo la verdad, dirígeme a usted, a los autoexpedientes, número 17.895, año 2015, letra M, caratulado. Ministerio Público Fiscal, remite denuncia, F, no sé qué significa, barra Olivencia, José Fabricio, contra Ruiz Néstor Jorge, por supuesto autor de estafa, a fin que llevar a su conocimiento que se ha dictado a la siguiente resolución. Chilecito, La Rioja, 20 de agosto del 2015, auto y visto, y considerando lo que resulta por todo ello, resuelvo. Ordenar el allanamiento en los galpones, donde estaría trabajando el ciudadano Néstor Jorge Ruiz, ubicado en ruta provincial número 11, camino a la localidad de Angulos, pasando la fábrica de alimento balanceado a 3 kilómetros aproximadamente, hacia el norte de la localidad de Famatina, departamento del mismo nombre, provincia de La Rioja, al solo efecto de secuestro de un triturador de tomate, construido en acero inoxidable, identificado con el número 304, una lavadora con cinta de inspección, construida en acero inoxidable, una tapadora automática con 3 metros de cinta transportadora, una bomba para tomate con techo de recepción y pico llenador, una cinta para botella con reductor de 1.5 HP. Téngase al oficio inspector Jorge Bordón, para ser efectiva dicha medida, con personal policial a sus órdenes, la que se llevará el día 21 de agosto del 2015 hasta la puesta del sol, debiendo el funcionario actuante acogerse a lo que determina el artículo 250, primer párrafo 252 y concordante del Código Procesal Penal, queda autorizada la autoridad preventora a hacer uso de la fuerza pública si así lo considera necesario, labrándose el acto correspondiente y comunicará de inmediato el resultado. Tercero, en caso de resultar positivo, la medida dispuesta procederá a hacer entrega de los elementos secuestrados al ciudadano José Federico Olivencia, en representación de la asociación civil Nueva Esperanza, en carácter de depositario judicial con la responsabilidad de ley debiéndose labrar el acta pertinente. Figurado, doctora Marta Elena Magaquian, juez de instrucción número 2, suplente, ante mí Jorge Manuel Flores, prosecretario a cargo de la Secretaría. Nueva Esperanza, es la de Raúl Moreno. Raúl Moreno. Y él es, si Olivencia es un... lo tiene de pantalla nomás, si el que hace todo es Raúl Moreno. ¿Y por qué le ponen... bueno, le hace por todas las máquinas en sí, proyectándole así? Sí, la parte era mía, ha quedado esa ahí, pero la parte principal la sacaron. ¿Estas máquinas que le secuestran a usted, por supuesto... Sí, hace seis años que las tengo yo. ¿Hace seis años? Sí. ¿Y cómo logró conseguirlo? He dejado más de cinco millones de pesos de los seis años que estoy en Favodín. Ellos me aducen primero... el primero era que yo debía productores. No podía comprar nada, no le debo a nadie un mango. Y me iba a preguntar a Favodín si le debo a un empleado, a un productor, jamás. He pagado un peso con 70 el kilo de tomate, mientras la grandina estaba pagando 80 centavos, 75 centavos, si no me equivoco. He pagado del doble que a grandina el tomate. Y en efectivo, nada que esperar tres meses ni dos meses, que te lo diga la gente. Que salga uno ya, una persona de Favodín, y que te diga cómo yo trabajo en el pueblo. ¿Usted es la fuente de trabajo a la gente de Favodín? Por supuesto. ¿Cuánta gente de Favodín trabaja? El año pasado tuve 25, ahora tuve 6, porque los costos eran... Viste, estaba mal empresas grandes, no voy a estar mal yo, que soy siempre empresario, que recién estoy empezando. Así que he reducido a 6 personas, pero no sé, no me explico esta medida que toma este hombre. Es algo político el último día, lo tomo como algo político. ¿Por qué motivo? Porque ellos aducen que yo soy de la línea de Bordagaray, que yo salgo a hablar mal de Vedre. Yo salgo a hablar, porque ellos a veces me atacan. ¿Quién lo atacan a usted? Raúl Moreno. El otro día me mandó una carta de documento, que me empezaba a 72 horas para yo entregarle la máquina. ¿Él le mandó la carta de documento? Sí, la otra vez, hace como 2, 3 semanas. ¿Emplazándole en 72 horas? Sí, así, de una. Y ahora acá sale Olivencia, Federico Olivencia. Bueno, nueve empresas, todos sabemos que... Sí, eso tiene pantalla, sí, es él, está él, él. Yo jamás he tenido trato con ese Olivenci. ¿Usted tuvo trato con él? Con Raúl Moreno nunca estuve con Olivenci. Yo jamás, ni lo conocía. Raúl Moreno era el que se trataba todo. Qué vergüenza, ¿no? Y de esta forma, por supuesto, está destruyendo una fuente de trabajo. Está destruyendo una fuente de trabajo. No sé cuál es el... No tiene argumento para proceder de esa manera. Él aduce primero una cosa, que yo le debo al productor, después dice que yo hablo mal del VEDER, y después ahora dice que yo he estafado, no sé a quién. Ahora yo tengo que poner un abogado a veces que él me comprueba quién estafé yo. Porque ahí dice estafa. Claro. Entonces yo tendré que buscar un abogado ahora. Pero llama la atención, pero llama... Acá actuó la jueza a cargo del jugador número 2, la señora Maga Kian. Bueno, fría, pero... Ruiz, yo quiero llegar a esto, Ruiz. ¿A usted fue citado por la jueza? Nada, nada. Eso fue de una. ¿No le dieron derecho de nada? De nada. Diez policías había en la fábrica. ¡Qué vergüenza! Como si fuese un choro yo. Como si fuese un choro frío. Vos quisieras... Te daba ganas de una impotencia y te daba... No sé, ¿viste? Una gana de llorar. Tranquilo. Está bien, Ruiz. Qué vergüenza, ¿no? ¿Cómo se actúa de esta forma? Uno tiene conocimiento cuando a uno lo denuncian, el juez tiene que escuchar la otra campana, que es lo que corresponde. ¿Y por qué...? Mira, mira cómo llego yo. Fui mil veces a la ONG a rendir cuentas. Nunca me recibieron. Tuve que hacer carta de documento para que... Ahí está la carta de documento. Tuve que hacer la última. ¿Esto usted le hace...? Tuve que hacer eso a la ONG. Te da impotencia, fría. Te da ganas de sacar una pistola y métele un tiro. Te juro. A ti te hace mención que hace de tomante al Matucho, en este caso es de Martínez, ¿no? Martínez. De Almogasta. Sí, él me vende la bostecho. Él me vende la bostecho. Qué bárbaro, ¿no? Qué bárbaro, ¿no? Esto, bueno, a mí no me extraña, ¿no? De casos lamentables de... De este tipo, de estas personas. No se puede llamar personas. Les juro que no lo podés. Hay más personas, tipo este así. Yo estoy de acuerdo. Pero si yo, si me ven que os pento riqueza, que... Pero yo vivo el día a día. Mi familia vive de esto. Yo tengo... Que averigüen si yo tengo cuenta en un banco, si tengo propiedades, si no tengo nada, adquiro la casa. Ahora yo, ahora que me... Yo le voy a preguntar a Raúl Moreno, así... Eh, dame un costo para pagar el alquiler. Qué vergüenza, ¿eh? Qué vergüenza. Esto sucede en la jornada de la fecha, pero lo llama la atención de todo esto, de que... Encima tenía tomate ahí en la fábrica. Lo tengo que tirar ahora. Siente que yo lo pagué, vos. ¿Quién se hace cargo de eso ahora? Qué bárbaro, ¿eh? Realmente... Así estamos, Río, así estamos. Quedamos con impotencia. No, con impotencia, te da ganas de mierda, te da ganas de... 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 Te da ganas de meter un revólver y meter un tiro, vos. Te lo juro. Así está, así estamos, ahí estamos la Rioja. Así está la Rioja, vos. Hay que ser en Dios de honor. Creo que le tienen más miedo a... A ver que a Dios. Todo. Todos le tienen miedo. Abogados, jueces, todos. Están en la misma trenza, vos. ¿Qué gano yo con ir a hacerlo en la denuncia? Ahí me ponen por estafa. Yo voy a un abogado, ¿sí? ¿Qué gano yo con denunciarlo? Ah, bueno, pero... Si todos ellos, todos te tapan, ¿eh? No, no todo, amigo Ruy. No todo. Ya no confió nada. Ya tomó esa decisión. La peor cosa es quedarse, decir, sí, también ganaron. No, no, yo no me quedo con quien me ganaron. No, porque voy a seguir luchando. Muy bien. A ver, tengo otra solo. ¿Por qué? Porque nadie se quiere meter, vos. Porque yo le debo una amiguita al gobernador, yo también. Yo cuido mi... Mi quintita, vos. No me meto con... Pero vos, todos nosotros tenemos hijos fríos. Vos tenés como adolescente. ¿Qué futuro tiene esos chicos? Con esta política. Con esas dádivas que están dando, que están llenando de planes sociales a todo el mundo. La vergüenza lo que hacen. Vos escuchaste a algún político decir, yo voy a traer fuente de trabajo. O la gente misma que diga, te necesitamos fuente de trabajo. Nadie quiere laburar. Si ya lo han hecho en la cultura de la vagancia o acá. Esa cultura estamos teniendo. Daqui 10, 15 años más. ¿Qué va a ser de esta sociedad? ¿Qué va a ser de droga? De alcohol. No sé, esto va mal. Esto va a terminar mal. Así como vamos. Va a ser 10, 20 personas ricas y vemos todos pobres. Así como estamos yendo, eso va a pasar. Está bien. Se sentimos su dolor, Ruiz. Pero una sociedad no quiere esto lo que le ha pasado a usted. Realmente, le soy sincero, no quiere. ¿Por qué no hay algo? Todos rechazamos. Ahora bien, yo le digo, usted por esta maquinaria, ¿se la compra a Raúl Moreno? ¿A quién se la compra? ¿O ellos fueron de ayuda? Yo te voy a decir mi historia. Esto viene largo. Hace como, cuando nosotros fuimos después de Motegay, hicimos un estudio de mercado con el otro socio mío, con Miguel Sauma. Se hizo un estudio de mercado. Y nos fijamos que el producto, uno de los productos que más se necesita en la Argentina era el tomate, que había mucha demanda. Y le hicimos una carpeta. Después Sauma se fue, Sauma se fue con funcionario municipal, ¿no? Sí, pero sí, conmigo. Este, morrón, de toda la fruta, aprovecha toda la fruta del norte, bueno, todo eso. Una carpeta grande. Y nos recibe Beder, un día domingo. Y la empieza a mirar la carpeta. Y dice, muchachos, ¿cómo saben ustedes que este es el negocio? Y me dicen esto de mercado. Listo, chamos. Así, te lo juro. Listo, dice. En 20 días, ustedes tienen toda la maquinaria. Ah, dice. Y por la comercialización, no se preocupen, dice. Esto va todo en el mercado central. Ah, dice, y le voy a traer la maquinaria para hacer dulces para exportación. Está muy bueno esto. En 20 días, largo de agroal, era full. Siente que eso no pasa nada. No me llamo más. Consuelo el proyecto. Entonces yo empiezo a joder, joder, joder. Pasa como un año y medio, dos años, me llama él. Y me dice, dice, yo te voy a dar una ayudita. Y dice, pero te vas a Famatina. Yo ya tenía, pensabía a Famatina ya. Yo ya había hablado para ahí, Famatina. Y bueno, me voy para allá. Pero, ella estaba la trampita hecha. Hay un diputado, el que él habló, adelante un diputado. Esto con dos tomatitos no van a hacer nada. Un tiempito, no voy. Y listo. Y dicho, y hecho. Pues yo le demostró que sí puedo. Que a veces no hace, fuck, tentar tanto dinero para tener un proyecto. Yo le demostró otra cosa. Acá en Chilecitos, inventito, fría, este año, lo que va de enero a este mes. He vendido 50 mil botellas de triturado. Lo que tiene que no te deja el margen de ganancia no es grande. ¿Por qué? Porque entras a competir con muchas marcas en Mendoza. Lo que te queda es un peso. Cuando haces buen negocio, un peso 20. Claro, pero el rey, para comprar la maquinaria, ¿ustedes cómo hicieron? ¿O la compran en su bolsillo o lo ayudó a ver de la compra? No, no. Porque ahí estaba... La ONG de Raúl Moreno, esa nos ayudó a comprar. O sea, no Raúl Moreno, porque Raúl Moreno no le va a comprar nada. No, no, si no de él, si le quita el Estado, no de él. Claro, bueno, el Estado baja la plata a través de esa ONG, de esa nueva esperanza. Y él le cede a ustedes en comodato, ¿es? No, nada, así nomás. Ni un comodato, no quiere decir nada, así nomás. O sea, que es como que a veces te la presto nomás. Te la presto nomás. Y nunca firmaron nada. No, te la presto, cuando quiero te la quito. Así que lo he hecho. Es lo que pasó ahora. Es lo que pasó ahora. De esa manera se maneja en ellos. Es lo peor muro que puede a veces, Raúl Moreno. Sí, bárbaro, ¿no? Pero vos, fría, no podés. No podemos vivir así. Estamos en democracia. Parece que estaba una dictadura militar al último. A veces yo te doy un caramelo, vos tenés que salir a gritar en la radio. Sí, fría, me da un caramelo. Te da una colcha, tenés que salir de yo. Gracias al gobernador, me da una colcha. Sí se plata el Estado. Ellos son administradores nuestros. Ellos usan la plata nuestra. Ellos administran. Nosotros los votamos porque ellos administren. No para que se hagan los dueños. No sé si vos me entendés cómo es. Le entiendo, le entiendo. ¿Usted nunca incluso compró otra maquinaria igual que esta? No, para independizarse. Porque sabía que... Nosotros le agregamos ahí, son cuatro tachos. Se esteriliza. Que son tachos caros. El presupuesto a veces no te alcanza para avanzar más. Porque yo no soy de tener un capital grande. Entonces de poquito lo vamos anexando cosas. Y ahora me sale eso de golpe. Así que no... ¿Pero usted no creía de sacar documentos que le mandó Raúl Moreno? Sí, sí. Sí, sí. Ella sabe que... Claro, pero acá no lo pueden denunciar a usted por estafa. Pero él le puede por estafa. Claro, pero acá es la jueza, Magaquián. Acá la jueza tiene que, a usted, intimarlo de devolver la maquinaria. Yo desconozco a la jueza, ni sé quién es. Te juro, por Dios, que ni sé quién es el juez. Ha sido de una. Yo estoy llegando a la fábrica y hay 10 policías. 20 de la ONG de Raúl, 20 chicos, camiones, no operativos. Parece que estaba el cartel de la droga. Qué vergüenza. Realmente es una vergüenza, Ruiz. Más de eso no le puedo decir. Esto es lo que pasó. Si no, me llama la atención acá que lo pongan por supuesto listo de estafa. Cuando realmente, ¿a dónde está comprobado una estafa? Porque para configurar una estafa, usted que le haya comprado y que no le... No, no configura una estafa en absoluto. A usted le cedieron, usted firmó alguna vez algo. Nada, nada. Pero no me puede venir y decirle. Lo que pasa es que no tiene argumento. Y como ella maneja la justicia, yo puedo poner cualquier cosa, lo mismo, yo voy a reclamar y ver lo mismo, pierdo. Sí, lo maneja. Sí tienen todo comprado. Y así se acordó la otra vez él, con el socio mío. Dice, le quito el banco. Dice, no, le va a quitar las máquinas pedorras a él. Así dijo él, Raúl Moreno. ¿Él lo dijo? Él lo dijo a mi socio. ¿A Saúl? Sí. Dice, le quito el banco. Dice, no, le va a quitar las máquinas pedorras a él. Qué vergüenza, ¿no? Que hable así, Raúl Moreno. Es una vergüenza realmente. Es una vergüenza. El que no lo conoce como persona, madrecita. Encima, suena que va a ocupar un cargo, una función pública. Mira, he hablado a otros políticos. He hablado, vale, manda mensajes de asignatación. Puede dar la manita. Arreja, ninguno. Ninguno quiere, ninguno arreja nada. Todos le tienen miedo a ver, que le quiten la teta, todo. Ya estamos. Bueno, y acá, Rui, ¿qué va a hacer? Acá, Rui. Voy a seguir luchando. ¿Qué va a hacer? Yo por ahí digo yo, así mi locura. Y me mando a la vuelta de Avis. Tengo que morir, muero. ¿Por qué se termina esa hora? Mente mi familia por allá, no sé. Y yo me subí la presión. En este caso, Rui, digamos, usted recién dijo que lo relacionan políticamente con Bordagaray. Sí. ¿Pero por qué? ¿Por Sauma? Por Sauma. Pero cada... Estamos de democracia fría. Yo soy dueño de estar con esto, con esto. Mientras no te hagan daño a vos. Y cada uno elige. Él se quiere ir. Para ahí, viene esto, andate. Pero yo no estoy con ninguno. Vos me viste que parecía un político. Yo me sentí por ahí que ando tocando un bombo, o qué sé, opinando. Nunca opiné. ¿Algún dirigente de Famatín? Bordagaray, hoy día, voy de Casemento, hoy día me fue a ver. Hablé con Bordagaray. Dice que el lunes nos reuní a ver cómo solucionamos esto. No sé, el lunes junté con él a ver qué solución le damos. Y sí, trata de recuperar algunas máquinas de esto. No sé si se educara. No sé, si recupera. No, o sea, no recuperar. O sea, ya se la llevó, la cargaron en el camión, todo eso. ¿Son máquinas muy grandes o no? No, son chicas. Encima hacen alarde con una máquina que me han dado. Máquinas de última tecnología, viste. Una máquina que podrán hacer, qué sé yo, 160.000 botellas. Esa es la capacidad que tiene. No tiene, no es que me han dado una máquina como agroandina. Sí, no es distinto. Pero yo le estoy dando mucho más, que se me esfuerzo en darle un laburo a la gente. Aunque yo me hago un sueldo, si yo no tengo. Yo no digo, acá me quedo tanta cantidad de dinero, me compro. No, yo hago un sueldo nada más. Sobrevivo. De todas formas, no bajes los brazos. No, yo nunca bajo los brazos. Pero ya te viste ahí, que tú me se va poniendo viejo y ya, como que. A veces me cala la lágrima la impotencia, vos. La impotencia. Porque a veces lo miro a mi hijo que tiene cinco años. Y digo, qué futuro le espera a mi hijo. Con esta política, con esta corrupción que hay. Qué futuro le espera a mi hijo.